El guateque oficial de Pilar Alegría, 121 litros de cerveza pagados por ti. El pasado mes de julio, la flamante ministra de Educación, que jamás ha impartido una clase, pensó que sería muy educativo visitar Zaragoza y que lo pagases todo tú. No es magia, son tus impuestos. Impuestos para Educación, 2.410 euros en croquetas calamar y especialmente cerveza por un tubo, o mejor dicho, por 291 tubos. Y gambas no había, no porque no había sindicatos, y mejor, porque si van, lo pagas también tú. Y esto, que bien podría llamarse mangarte tu dinero, se denomina almuerzo institucional. No es posible, no es posible. Para que os hagáis una idea un poco más visual. Una señora que nos cuesta 79.000 euros al año va a visitar a un señor que nos cuesta 42.000. Y todo lo pagas tú porque a ellos no les llega el sueldo. Va a tomar por culo.